xx Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar A ver... Pues tenéis que hacer más ruidos y son menos Es este Y a usted me impuso el descargar del mundo Es un truco, ¿vale? Coloco un folio en mi escritorio e intento convertir en rima todo eso. Que me desanima Lo mejor es que a ver les funciona Y a ver... Ay, no tendréis en uno de esos días De los que nadie te coge el teléfono Y las paredes que te echan encima Yo sé que siempre hay salida Pero saber que todo irá mejor no quita Que siempre ha hecho una joguea Pasan los años, los proyectos, los sueños ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Que puedes darte cuenta De que la vida no es como te gustaría Que fuera, pero es mucho más complejo Responsabilidades, luchas, deberes Sentir cuando no te petece Mentir para no hacer daño a la gente que quieres Fijir cuando perfectamente sabes que te mienten ¿Me merece la pena hacer lo que se supone que debes Más veces de lo que realmente quieres? ¿Por qué termine haciendo lo que todos hacen? Si se supone que siempre me sentí diferente He sido un cobarde disfrazado de valiente Siempre pendiente de querer ir a la gente Escolto mis miedos cuando parecen fuerte Pero ya no más es hora de ser consecuencia ¿Por qué? Porque yo no lo he visto Migo ahí, no sé Quizá la clave para ser realmente tenible sea El cuando puedas llorar cuando lo necesites Ser honesto con uno mismo Tendrán ser muy importante y olvidarse del ruido Quizá la clave para ser realmente tenible sea El cuando puedas llorar cuando lo necesites No te canse con los objetivos Tratar de relajarse y mirar lo más tranquilo ¡Gracias!